La mejor parte es llegar a casa con todos los que queremos ¡Qué felicidad! No hay soledad Con tantos amigos a mi lado Cuando están aquí, los puedo abrazar Son algo especial para mí ¡Qué felicidad! No hay soledad Con tantos amigos a mi lado Cuando están aquí, los puedo abrazar Son algo especial para mí Son algo especial para mí Recuerden, los quiero ¡Qué felicidad! ¡Qué felicidad! Gracias.